Señoras y señores, tenemos noticias de última hora. En Canal 5 Venezuela, se respeta y punto, el único noticiero que dice la verdad. Por motivo a que esta plataforma no permite mostrar videos sin censura, sobre todo de este caso, te voy a invitar para que vayas al Canal 5 Venezuela, se respeta y punto. En la parte baja te voy a dejar el link. Localizan el cadáver del funcionario adscrito al DCDO de la Policía Nacional Bolivariana. La mañana de este domingo fue localizado el cadáver de Ismel Burguillos, funcionario del DCDO del Cuerpo de Policía Nacional. El mismo fue localizado en una zona boscosa del sector La Defensa, en Barlovento, Estado Miranda. El Cuerpo presentó múltiples heridas por arma de fuego y fue decapitado. Se presume que habría sido asesinado por bandas del sector. A continuación paso a leer la Minuta Informativa Policial. Cuerpo Policía Nacional Bolivariana, Dirección contra Delincuencia Organizada, Sede, Barlovento, Minuta Informativa. Fecha 24.04.2022, hora 08.58 minutos. Informa el oficial jefe Cuerpo Policía Nacional Bolivariana, que en esta misma hora y fecha nos encontramos en el sector La Defensa, donde se encuentra atendido sin signos vitales el funcionario Cuerpo Policía Nacional Bolivariana, Ismel Burguillos, perteneciente a nuestra institución en la zona boscosa ubicada en el sector La Defensa. Con múltiples disparos y decapitado vistiendo de pantalón jean, camisa blanca y zapatos blancos, presentándose en el sitio diferentes comisiones tales como Policía del Estado Miranda y Policía Nacional Bolivariana, al mando del comisionado jefe del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y Coordinador del Estado. También se presentaron funcionarios del CICPC, su delegación de San José, al mando del detective jefe. Se pudo conocer que los asesinos presuntamente son de las bandas delictivas, alias El Cito, en conjunto con la banda de Belén. Para tener más detalles de esta información, te voy a invitar para que vayas al Canal 5 Venezuela, se respeta y punto por Telegram, en la parte baja te voy a dejar el link. Pero antes te pido que te suscribas a este canal, toca la campanita, regálame un like, si no hay mucho pedir, comparte el video.